Bueno, espera, ahora sí quiero ver si hago una última robación, digo cobertura, y en el caso que no llegue a aparecer mi hermano TNT, se van a tener que ir todos al choto, largo de mi propiedad. Bueno, esto qué es, a ver. Eeeh, Nikolaikov, que estuvo muy activo últimamente. A ver, vamos. Eeeh, Nikolaikov, que estuvo muy activo. Nikolaikov contra posesión demoníaca, boludo. Este Nikolaikov está dando mucho que hablar últimamente. Es como una especie de revelación. Pero vamos a ver cómo se le planta a, como se llama, a posesión demoníaca, ¿no? Es bien conocido por ser bastante asesino, tipo. El Nikolaikov, supuestamente quiere imitar al coreano de ese no, taiwanés creo que es Nikolaikov. posesión demoníaca sería una imitación de sabaucinio básicamente estamos en condiciones de decir que son dos multicuentas ¿qué hace Joel Pedrano? ¿cómo estás? entró demasiado bien con el armor pasó todo la activación que pega esa mierda ese golpe del orto, no sé qué onda la otra vuelta jugué contra el chafirete y me tragué como 400 de esas patadas de mierda no llegó a reaccionar con la super ahí estuvo lento, no le dio la velocidad en posición demoníaca pero si hace tanta bolita no le podrá caber una super ahí y ori hay que estar esperándolo no desesperó a lo último no sé cómo mierda hizo pero le apareció por la espalda el goro es bueno sí 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 cosas y ya me diste sanjone o no sé nada más lo mismo había hecho tnt que iba a llegar pero Ya es medio tarde, no creo. Ah, después te tengo que dar una mala noticia, Retzel. Supuesta mala noticia. Voy a hacer un chequeo de vuelta ahí y ver qué onda. ¡No! No, 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 no. ¡Pero no! Perdonó varias veces. ¡Oh, perdió! ¡Feliz de aonde te vas a llegar! ¡Y tu espalda no te vas a llegar a llegar! ¡Pero que por ahí te vas a llegar! ¡Adiós! ¡Es broma y no te vas a llegar! ¡Suscríbete! ¡Pero que no te vas a llegar! ¡No te vas a llegar! ¡No te vas a llegar! va a querer empeparlo, se va a meter el saldo super violenta, cuidado se agarre raro, volvelo, le pegó como se pone a jugar así con gris no es divertido ya está, dos errores a la mierda demasiado choreo, volvelo, este posesión demoníaca al final se deslagueó toda la pelea la otra vuelta con Nicolai ¿qué pasó? se deslagueaba, se deslagueaba, estaba raro ¡Vamos! ¡Vamos! mira la distancia, veo como le comió la barrida este loco hace parecer que el personaje de la banca o zafa y nada que ver como que se alcanzó a escuchar una especie de ruido a ir a buscarlo rápido hay posesión de muñeca con cherny me cabieron dos bugs y a la mierda me cabieron dos bugs y a la mierda esa no la podes bloquear en el aire ese no es zabao es una imitación muy buena capaz de una imitación que excede al original a la original bueno, donde le pegó ese niño con yori la brosón demoníaca la posesión de unas nalgas que le metió con ese counter 3 a 0 está ganando el brazuca no 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 meterte porque te saca counter tp, te duele mas todavia mira como zafo, la idea fue buena, parece estar chipear ahi, igual no llegaba creo da poco tiempo zapatada esta buena tiene como una prioridad media extraña hace zapatada de león en el lugar, saltando en el lugar mira como le pega en la nuca mira como le pega en la nuca mira como le pega en la nuca si Nicolai no le encuentro la vuelta de esa brozomba si Nicolai no le encuentro la vuelta de esa brozomba osea si hay que cagonear no tiene drama la poseida se rebalo Iori mira que hizo boludo, lo vio asi respirar boludo y se tiró la especial, habrá pensado que era una bolita porque la animacion se parece, no se mancio el super ahi casi que lo hubiera matado no se si fue pileta, me parece que vio asi como que se movio y le mando el super de una me parece que pensó que hizo la bolita ¡ya esta! ¡este de la vuelta de este lado! ¡Y esta! ¡y esta! y esta. 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 ¿Cuál era The Killer? Hay una película que vi el trailer hace poco que se llama The Creator, el creador, pinta muy bueno The Killer con magneto, es John Wick, pero man, muy mal No, no la escuché nombrar a ella, pero se ve que tiene cierta fama La última es Fincher, David Fincher Kevin Costner estaba muy bien en el mundo marino Campo de sueños, estaba buena, ¿no? Peliculón JFK también Kevin Costner estaba... Había una película en la que peleaba contra... Como es... Contra Clint Eastwood Un mundo perfecto creo que se llama la película Robin Hood también, boludo, ¿no? Tiene buenas películas, boludo Mad Max, nada que ver, ahí estaba Mel Gibson Se arrebató, igual tiene ventaja todavía Ahí está Le hizo la de Mr. Llama, boludo, de ir corriendo con el codito La supri adigna Love this game Calculo que no habla... Castellano, portugués Portugués Bueno, puede haber un inicio de lectura acá de la jugada de posesión de muñeca para Nicolai ¿En qué otra película estaba el marmota ese de Kevin Costner? A ver en... Bueno, en el hombre de acero estaba, ¿no? Era el... El padre adoptivo de... De Superman, también Esto va a ser intocable El guardaespaldas, boludo, también, ¿no? Con... Con... Con Celine Dion, era Con Michael Jackson... No, con Janet Jackson Con White House Con White House Con White House ¿Cómo era? White House ¿Cómo era? White House Dos peliculones Danza con Lobo Mira cómo me iba a olvidar de danza con... Danza con Lobo, boludo Me acuerdo que venían dos casetas, boludo Danza con Lobo Peliculón ¿Qué haces, Fiola? ¿Cómo se hace? Danza con TX Lobo Suenake La Cristian... Whitney Houston Era... La de guardaespaldas O sea... Y Celine Dion Era la de Titanic No me la estaba confundiendo, ¿no? Están mankeando los combos, ¿eh? Guarda... Puede haber chance de llegar para Nicolai Donde... Diego Fernando Vivas Mova Si, si, Waterworld ya me acordé Estaba acordando de otras películas... Buenas de... De Kevin Costner, ¿no? ... P American PP En un empatadón hacia lo ralf Kia Un empatadón hacia los ralfinian Jajaja ¿eeee jajaja? Me acuerdo, en vivo rapport Yo Dm swallow A unele Bueno, dale, como no. Yo sé bastante de cine, por favor. Cristian Castro, ¿no? Y Andrea del Boca, ¿no? Los protagonistas de Titanic. 5 a 1 está esto. Me parece mi vieja que no distingue entre Morgan Freeman y Denzel Washington. Se los re confundí con Will Smith, con... Había un video donde un vago confundía encima a Morgan Freeman con... ¿Cómo se llama? Con Morfeo, el de Matrix. Me acuerdo del... Laurel Fishburne creo que se llama el tipo. Se recalentaba el ojo. Creo que era entre esos dos, no sé. O capaz Will Smith, no sé. Con todo lo mismo. Che, esa... Shermy Posida ya no está funcionando. Está todo cagada, ¿no? Ay anxiety. No tiene lejos. ¿Qué 뼈? Por aí. No tiene bordo de... Me hacipado a jugar un- No, boludo, ¿qué pasó? Tenía para hacer una castigación ahí Lo que saca es esa mierda, ¿no? Magneto y el profesor es que son iguales en lo físico y en el trolazo Eso fue muy bizarro, boludo, cuando me enteré que eran de la comunidad LGTB Ay, no, mira como maximizó el daño con ese combo, ¿eh? No Jodido, rematarlo, ¿eh? Y ahora le queda a Iori, ¿verdad? Va queriendo, va queriendo Un jugador, esto Ya lo está dudando de seguir jugando con Jeremy ¡Gracias! 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 Joder, bien Es que es una encuesta buena, pero cuando estemos más cerca vamos a empezar una buena encuesta y ahora hay que ver si pinta esa cobertura del está ensobrado tiene miedo a la libertad igual era el pedo hacer encuestas sin melee y las gana todas ya no tenía sentido para qué se que las leones del 96 están se quedó muy parado el loco, como que lo está le está jugando raro la posición de muñeca se le queda parado, así no le hace nada es tan sobrado por marvel que explica la película de marvel y esos que debatimos cuáles son los ¿sabes que hace un millón de años que no veo una película de marvel, boludo? buena nooo, lo que por qué tío tiene que hacer una cagación más fino ¿cuál fue la que salió última de marvel? ¿la del hombre araña o la del doctor extraño? no sé, una de esas dos ¿el hombre araña? el hombre araña 3D El hombre araña 3D o sea, fue todo lo que salió después, no... No vi una mierda, la verdad Salió el hombre hormiga El hombre Thor El hombre pezón El hombre azul, le había salido también Que era un mexicano, que era el de Karate Kid, creo Mexi-man El bomba chamani El hombre grasino Esa película está buena ¿Cuál te gustó, Gaby? No vi nada, no sé Recomendame alguna de todos lados El hombre pantera También estaba, ¿no? El panteroso Había salido uno El hombre mexicano Que era un Que era un puerco espina azul De México o algo así Opa Ah, el escarbajo Sabía que era un bicho Pero no me acordaba cuál era El Sonic ¿Qué hace TNT? Y estamos complicados, boludo Le daba pape Gemini por ahí Pero creo que ya se fue Se relajó Se relajó Nicolai Y aprovechó para entrar Mirá, de los que veo que están conectados Ahí está Ahí está Red, Fabitu Y Scorpion No, boludo Pero Ya basta de hacer ese Inbloqueable Perfecto Lo hizo Qué manera de esquivarlo No, boludo No, boludo No, boludo contra el pape Gemini pero no volvió le paso provecho para avisarte que entró a la liga el pape Gemini uy como lo agarró a él no se podía castigar, eso no llegaba ahora sí se la pasó ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Tengo todo planeado para pagar esos premios, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo que la plata está. Por suerte me asesoró económicamente Jose Barreto, más conocido como el Lobo de Wall Street. Eso me asegura un 320% de cashback en las inversiones, así que estoy bien, estoy bien. A la mierda. Uuuuh, esa plaga. No se podía levantar con Super ahí, se alcanzó como a escuchar que estaba sin un golpe. Cuidado, lo que pasa, es que soy madre, el resonante de las inversiones que ya están están fuera de la parte inferior. Uuuh, los enemigos de la misión son los enemigos de los jugadores. No tener cuidado con la misión de los enemigos. Sano, el enemigo de la misión de los jugadores. Casi manchino a ver por eso, no tener cuidado con la misión. No, no la mierda ¿Por qué no lo espero? No, boludo Se volvió el loco Thor Eso tira el gancho para todos lados El lobo de Wall Street Está la bola, Nicolai Cox Carlos Poch, ¿qué onda? Está la bola, Nicolai Cox Se recontra enojó Perfecta posición demoníaca Aldo Pacheco Aldo Pacheco No, creo que ya se fue Aldo Pacheco Hace varias horas se debe haber ido Estaba, estuvo Si no me falta a jugar una pelea TNT y se pinta ahí darle una porque ya equipaje Gemini no ha aparecido era buena la idea golpe fuerte y super para que lo reviente ahí si apretaba CD pero bueno, no resulta bueno un poco en la parte central un poco en la parte central se murió, dejó que duro bueno esto es Garch Point para la posición demoníaca y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba se complicó 10 a 2 se venía ganando esta posición satánica qué jodido que es ganar del loco este es intratable el tipo y jugó bastante cagón encima, adaptándose al estilo de Nikolai Nikolai Cox